hola amigos soy yo mi nombre es little stronghard y este video se trata de mi casa de my little pony mejorada la decidí mejorar un poco si muy bien aquí vamos con el recorrido chicas síganme esta es la remodelación vamos adentro esta es la casa tiene dos puertas me iré a entrar muy bien aquí vamos mírenla por afuera lo ven tiene otra puerta ahora veamos por arriba esta es una pequeña habitación que está en lo más alto vamos a verla por dentro esta es por dentro y ahí estoy yo y ahí estoy yo tiene unas escaleras con huellitos dibujadas como la casa de la casa de Luciana de my little Tommy y aquí está y ahí está y aquí está y aquí está y aquí está Muy bien, y se preguntarán dónde están las otras ponies. Síganme. Aquí están las ponies. Muy bien, esa es la remodelación de mi casa de My Little Pony. Por favor, suscríbanse. No, en serio, no olviden suscribirse. Y ver el próximo video. Comenten, por favor. Hasta luego.